Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Estamos en nuestra quinta y última clase de la Escuela de Misión Teens. Estamos muy contentos que te hayas quedado, que nos estés acompañando todavía y ya estamos cada día más cerca de ser misioneros. Exacto, pero primero vamos a empezar con una oración, para eso vamos a pedirle a un pastor líder de jóvenes que nos acompañe. Buenas chicos, ¿cómo están? ¿todo bien? Me gusta saludarlos. Mi nombre es Rodrigo Milla, soy pastor aquí en la Universidad Ventista de Plata y quería saludarlos a todos los que están haciendo Escuela de Misión Teens. La verdad que estoy muy contento porque ustedes son los que el día de mañana quizás vayan a alguno de estos lugares que están aquí. O quizás puedas ser misionero también aquí en Argentina o ahí donde vivís. Así que me encantaría orar por vos para decirle a Dios que pueda guiarte, que esa semilla que Él puso en tu corazón también pueda germinar y pueda dar fruto para la vida eterna. Así que vamos a hacer una oración. Querido Padre, estás en el cielo o en Dios, gracias Señor, gracias porque pones en nosotros el deseo de servirte. Gracias porque también nos ayudas y nos motivas a que podamos hacer misión donde sea que Tú nos llames. Bendice a este hermoso grupo. Acompáñalos Señor también en este sueño, guía a los capacitadores y que también el día de mañana seamos luces donde Tú quieras que podamos estar. Te damos gracias por esto y gracias por todo lo que haces por nosotros. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y seas un misionero. Ya estás más cerca de recibir tu certificado. Esperamos que ya hayas rendido los exámenes de los días anteriores y que hoy puedas rendir el último. Así es, cuando recibas tu certificado sacate una foto, subíla a Instagram e etiquetanos. Hoy vamos a conocer a nuestro último misionero. ¿Querés saber quién es? Acá te lo mostramos. Hola, ¿cómo estás? O como se dice en italiano. Ciao, come stai? Tutto bene? Mi nombre es Agustina. Yo tengo 28 años y estudié en la Universidad Adventista del Plata, licenciatura en Administración. Ahora me encuentro sirviendo como misionera en Italia. Y quería contarte cómo llegué a este lugar. Yo conocí a través de la Universidad Adventista del Plata el llamado para aquí, para Italia. Y entonces decidí aplicar para poder venir acá. Estoy acá hace ocho meses y la verdad es que es una gran alegría poder estar sirviendo a Cristo en este lugar. La escuela de misión para mí fue muy importante y fue marcante porque me pude preparar para poder ser una misionera y para poder servir a Cristo y a mi prójimo de una mejor forma. Inclusive me ayudó muchísimo porque lo hice con mi esposo en donde ahora podemos estar sirviendo los dos como misioneros. Es por eso también que te recomiendo y te insto que puedas ser un misionero para la causa de Cristo porque Dios nos necesita y nos puede usar como grandes instrumentos en sus manos. Te felicito por estar haciendo la escuela de misión y te invito a que lo sigas haciendo para que Cristo muy pronto vuelva a buscarnos. Te mando un gran abrazo y un beso desde Italia. Muchas gracias por tu trabajo. Vamos a estar orando para que Dios te siga bendiciendo. Y llegó el momento. Al fin tenemos nuestra quinta y última clase. El invitado especial de hoy es el pastor Francesco Marquina. Tomá nota. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Es una alegría para mí estar con ustedes en este momento para presentar una de las clases que a mí me apasiona mucho. Vamos a hablar y vamos a conocer sobre la ventana 1040. ¿Cuántos de ustedes han escuchado antes este término? Yo voy a ir a colocar aquí la presentación de esta oportunidad que vamos a estudiar, la ventana 1040. Yo sé que muchos de ustedes gustan de aprender, gustan de estudiar, gustan de conocer, así que creo que algunos sí escucharon sobre esta parte del mundo. Bueno, yo quiero presentarles entonces este tema que realmente va a ayudarnos a entender la mayor, la distribución de las religiones del mundo y cuáles son los desafíos misioneros que la iglesia tiene en estas regiones. Miren ustedes, aquí en primer lugar encontramos lo siguiente. Tenemos un mapa mundi. En este mapa mundi nosotros podemos ver que están los continentes de los continentes de nuestro planeta. En nuestro caso podemos darnos cuenta de que el cero, aquí tenemos la longitud, en este caso cero, y tenemos la latitud cero. Esta latitud cero viene a ser la cuestión del Ecuador, no sé si ustedes recuerdan, y aquí esta es la del meridiano de Greenwich. Así que cuando estudiamos el mundo, lo estudiamos de forma de cuadrantes y dividimos los cuadrantes en cuatro cuadrantes. En este caso tenemos los puntos cardinales normalmente, bueno, son norte, sur, este y oeste, está bien este y oeste, y en este caso vemos que los cuadrantes del mundo son noroeste, suroeste, noreste y sureste. En este caso, Argentina, Perú, un pedazo de Brasil, ustedes pueden ver aquí, estamos en el suroeste, ¿vale? Valeo, perdonen ahí la costumbre de hablar portugués, pero en este caso, el suroeste es donde está nuestro hemisferio, estamos en el hemisferio sur, y el hemisferio sur se divide en dos, sureste y suroeste, y el hemisferio norte es la parte superior sobre el Ecuador, que tiene el noreste y el noroeste. Y en este caso, amigos, vemos, perdón, ahí se fue la pantalla, volvió, en este caso vemos que existe una zona del mundo muy interesante. La ventana 1040 se ubica exactamente en la longitud 10 y la latitud 40. Ustedes pueden ver aquí, está 10 y 40, y aquí nosotros podemos encontrar, es una ventana en este mundo, es un rectángulo un poco más alargado en este mundo, donde hay muchas personas donde vive más del 60% de la población del mundo. Si ustedes creían que Estados Unidos, que Brasil eran países que tenían muchas personas, nosotros cuando estudiamos el mundo entero, nos damos cuenta de que en este, en esta sección del mundo conocida como la ventana 1040, viven miles de millones de personas que necesitan ser alcanzadas por el evangelio. Yo tengo una foto aquí, un poco más detallada, dice la ventana 1040, y aquí podemos ver todos los países que corresponden a esta ventana. Y vemos que hay algunos que están un poquito más arriba, está bien, y otros que están un poquito más abajo, fuera de la ventana, pero que de todas maneras pertenecen a los grandes desafíos de misión. Aquí están los países, por ejemplo, como Marruecos, Túnez, Libia, Algeria, Egipto, Jordania, Israel, Líbano, Turquía, Siria, hemos escuchado mucho de Siria últimamente, ¿cierto? Está Irak, Irán, Afganistán, Pakistán, aquí están todos los países que terminan en TAN, ¿verdad? Ubekistán, ustedes conocen, creo que muy bien, Kirguistán, y tenemos a los países, en este caso de Asia, y algunos países de Oceanía también. Entonces, la ventana 1040 es un amplio territorio del mundo donde viven muchas personas que no conocen de Jesús, ¿está bien? Entonces vamos a ver que en este lugar del mundo existen bloques de religiones. La zona verde son la zona dominada por la religión del Islam, de los musulmanes, y aquí vamos a ver que existen muchos musulmanes, es una religión muy grande, a la verdad, en toda esta parte verde, y podemos ver aquí también en la parte de Asia y de Oceanía, que encontramos bastante presencia de los musulmanes. Así también tenemos al grupo de los hinduistas, los hinduistas están en esta zona amarilla, en la India, de forma principal, y algunas otras regiones más. Tenemos a los grupos que son considerados no religiosos, prácticamente la China, las Coreas, ¿verdad? Pero en este caso, y tenemos Mongolia, no porque no tengan religión, sino porque ellos, a la verdad, tienen muchas tradiciones, muchas filosofías, creencias, y se les considera de ese grupo no religiosos, porque ahí tienen el shintoísmo, taoísmo, varias religiones que también están unidas entre los hinduistas y los budistas, y bueno, es un grupo poblacional muy grande, pero que tiene un grupo que es un desafío para la predicación del evangelio. Y tenemos también a los budistas, podemos ver aquí que el Japón y algunas partes de Asia son prácticamente, en su totalidad, países budistas. Vamos a conocer poco a poco estas religiones, ¿está bien? La tarea de evangelismo es muy urgente en este lugar del mundo, predicar el evangelio en la ventana diez cuarenta es una gran prioridad para la iglesia, ¿por qué? Porque el seis por ciento de nuestro mundo es budista, es un gran número, seis por ciento, somos siete mil millones de personas, y el seis por ciento de esos siete mil millones de personas, y esa ya casi somos ocho mil millones, son budistas. Oh, interesante, ¿verdad? Luego tenemos que el diez por ciento se considera no religioso. Ya vimos ahí, el doce por ciento se considera no, se considera tradicional. Estas son las religiones tribales, las religiones del África, religiones que creen en diferentes cosas locales. Vamos a llamarles religiones tribales, ¿bien? Luego tenemos catorce por ciento del mundo es hinduista. El hinduismo ha dominado mucho las creencias, las filosofías de varias partes de occidente, o sea, de nuestra parte del mundo, y vamos a conocer un poquito más a detalle más adelante. Tenemos el veintiún por ciento del mundo es musulmán o es islámico. Entonces aquí nosotros vemos que hay una, un, vamos a decirlo así, un porcentaje muy grande del planeta, casi unos dos mil millones de personas que son musulmanes. Y tenemos pues a los cristianos que somos el treinta y tres por ciento del planeta. Y muchos de ustedes pueden decir, oh, qué alegría, amén por eso. Pero la verdad quedamos un poco tristes, ¿por qué? Porque si somos solo el treinta y tres por ciento del planeta, entonces falta evangelizar sesenta y siete por ciento del mundo. Más de la mitad del mundo falta que conozca sobre el evangelio. A veces decimos que predicamos sobre la segunda venida de Cristo, pero más de la mitad del mundo ni siquiera escuchó la primera venida de Cristo. Así que hay un gran desafío. Vamos a conocer un poquito una región especial que la iglesia ha llamado como medio oriente y el norte del África. Esta región es una región especial creada por nuestra iglesia para poder predicar el evangelio ahí. Es una unión, así como la unión argentina, la unión peruana del norte, la unión chilena. Es una unión, pero esta unión tiene una característica. Corresponde a veinte países. Opa, ahí la historia está cambiando, ¿verdad? Son veinte países y de estos países prácticamente son los países más difíciles donde se predicaría, donde se puede predicar el evangelio. Porque muchos de estos países son de de religión islámica, musulmana, y en este caso muchas de estas personas no tienen la abertura, los los gobiernos no tienen la apertura para poder predicar el evangelio en estos lugares. Y es muy desafiante. El medio oriente y el norte del África es la prioridad de la iglesia, junto con el Asia, que forma parte de la ventana diez cuarenta, esto es parte de la ventana diez cuarenta, para que podamos predicar el evangelio. Es parte del desafío de la iglesia. En esta región del mundo está presente en gran mayoría el islam. El islam es la religión de los musulmanes. Entonces, el islam es una religión muy grande que literalmente ha dominado esa región del norte del África y ahora está presente en muchas partes de Europa y bueno, también en Argentina tienen muchas personas que siguen esta religión. Los los que siguen el islam crean grandes templos que para ellos se los se los conoce como mezquitas. Estas mezquitas son, no las vamos a llamar iglesias, pero son templos en donde las personas se reúnen a adorar a su Dios, en este caso, Alá. Los musulmanes son una religión monoteísta, o sea, creen en un solo Dios, ¿está bien? Y se parece mucho a la religión cristiana, que creemos solamente un Dios. Y en este caso, ellos construyen estas mezquitas en diferentes lugares y tienen la costumbre de construir mezquitas en varias mezquitas en una misma ciudad, en un mismo pueblo, muchas mezquitas, para ser sinceros, porque a través de las mezquitas ellos llaman a la oración, llaman a la meditación y ellos oran cinco veces al día y tienen una vida espiritual muy fuerte. Todo está relacionado a su religión. Aquí ustedes pueden ver a las mujeres musulmanas. Ellas utilizan, normalmente utilizan un velo, una ropa más holgada, más larga, como ustedes pueden ver aquí, y es forma de su cultura, ¿no? Cuando nosotros viajamos allí con mi esposa, mi esposa en algunos lugares públicos, ella tenía que utilizar la hijab, tenía que utilizar este velo, y para ingresar a las mezquitas ella tenía también que colocarse, porque era un símbolo de respeto, de modestia, de prudencia de parte de la mujer. Así que los musulmanes dominan gran parte del mundo, hay países musulmanes muy, muy ricos, con mucho dinero, ellos construyen grandes templos, como ustedes pueden ver así, grandes mezquitas tecnológicas. En estas, en estas torres que ustedes ven ahí, tienen parlantes, donde a las horas que se hace la oración, el imán, el imán es la persona que recita los versos del Corán, empieza a cantar y las personas empiezan a cerrar sus negocios, paran sus carros, empiezan a orar, oran por aproximadamente quince a veinte minutos, y ahí continúan con su vida de forma regular. Así que es una experiencia única poder visitar estos lugares del mundo. Cuando ellos oran, hacen esto, ¿no? Se van con la cabeza hacia el suelo, ¿no? Y todo el cuerpo queda en esa posición. Interesante, cuando ellos oran a Alá, hacen esta expresión de máximo respeto, de entrega total a Dios. Qué bonito verlos orar a la verdad cuando uno tiene la experiencia de vivir y de trabajar al lado de ellos, nos damos cuenta de que ellos no separan la vida secular, vamos a llamarlo así, con la vida religiosa. Ellos tienen todo esto unido y es una gran, gran sorpresa muchas veces para nosotros como cristianos ver la religiosidad de ellos porque es algo impresionante. Yo no sé, querido amigo, si tú alguna vez has orado de esta manera, pero ellos lo hacen diariamente y sería bueno también poder imitar ese deseo de entregarse a Dios a través de la oración. Los musulmanes son mil quinientos millones en el mundo, se imaginan, mil quinientos millones de musulmanes en el mundo. Estamos hablando de los musulmanes en la ventana 1040 y también fuera de la ventana 1040 y como ustedes pueden ver en el mapa, Argentina tiene muchos musulmanes en Sudamérica. Así que es un desafío predicar el evangelio para ellos, ellos no conocen de Jesús, no conocen de la Biblia, nunca han leído muchas veces la Biblia. Conocen que los cristianos tienen un libro, pero a veces los cristianos tienen, han ganado una fama negativa con ellos porque para los musulmanes los cristianos son personas que no viven lo que dicen predicar, son personas que matan, que cometen adulterio. Para ellos los cristianos son personas que son vistas muy negativas, muy negativamente, ¿está bien? Y cuando se encuentran con un adventista del séptimo día, ellos se sorprenden porque un adventista es un cristiano que cuida su cuerpo, adora a un solo Dios, que no comete adulterio, no hace, no daña a su propio cuerpo, respeta a los demás. Ellos se sorprenden mucho con este aspecto, ¿está bien? Y es un gran desafío para predicar. Tenemos también a los hinduistas o el hinduismo. El hinduismo ha permeado con sus filosofías muchas, muchas de las religiones de diferentes partes del mundo y inclusive está lleno de las filosofías hindúes, muchas de las películas y series que se ven. Yo no sé si escucharon sobre Bollywood, ¿no? Es la contraparte de Hollywood. Hollywood es de Estados Unidos, los que hacen las películas, pero Bollywood es de la India y es donde hacen las películas hindúes. Así que ellos tienen muchos dioses, la creencia de muchos dioses. Tienen dioses, obviamente, que son más principales como Krishna y otros más, pero tienen una infinidad de dioses. Tienen un panteón de diferentes dioses. Cada cosa que existe tiene un dios. ¿Interesante o no? Bueno, ustedes pueden ver que muchas de las religiones, muchas de las religiones antiguas, como la religión griega, la romana, tienen algunos símbolos que se han obtenido de los hindúes. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver este símbolo del tridente, ¿no? Algunos dirán, ay, es de Poseidón, ¿no? Pero la verdad, los hindúes lo utilizan desde hace mucho tiempo. Y ellos creen en muchos dioses. Ellos son, la mayoría de ellos, bueno, van a decir la gran mayoría de ellos son vegetarianos. ¿Sabían ustedes eso? Porque ellos creen en un ciclo de reencarnación. Entonces, la reencarnación es presente en todos los seres vivientes, ¿ok? Entonces, ellos respetan mucho la vida y por eso no matan a los animales, porque cuidan la vida y tienen miedo de dañar el espíritu, en este caso. Y por eso son vegetarianos. Y ahí tienen mucho respeto por los animales, por la ecología. Y bueno, ustedes van a encontrar mucha similitud en el sentido de cuando nos acercamos a ellos a predicarles el evangelio, entramos con el mensaje adventista de salud, que es vegetariano, de cuidar el cuerpo. Y ellos exactamente buscan ese aspecto y de esa manera van conociendo la iglesia, una iglesia cristiana que cuida y valora la salud física, el cuerpo y la vida. Así que ustedes pueden ver, miren ustedes, aquí parece, este es un dios, ¿verdad? Pero parece, miren, tiene una serpiente, una cobra ahí, varias serpientes. Es una religión muy interesante. Tienen unas tradiciones también muy interesantes. Aquí se están bañando en el río Támesis, un río muy sagrado para ellos. Los hindúes construyen estos templos para sus dioses y son llenos de detalles, tienen muchas esculturas, muchos detalles hechos. Algunos son tan antiguos y hechos a mano que sorprenden ahora y son centros turísticos. Y bueno, las personas que son como que los líderes, vamos a decir así, los guías espirituales del hinduismo se llaman gurús. No sé si ustedes han escuchado el término. Pero los gurús son aquellos que transmiten los conocimientos del hinduismo a las personas y los ayudan a acercarse a los dioses y ganar sus favores. El símbolo del hinduismo es el Om, aquí ustedes pueden ver, y van a encontrar en el mundo hinduista muchas estatuas, muchas estructuras, muchas decoraciones que representan sus creencias y a sus dioses. Miren ustedes esto, está en una montaña literalmente, uno de sus dioses, y pueden ver aquí otro que está cargado por elefantes. Y miren la cantidad de detalles que existe en estas decoraciones. Los hinduistas están por todo el mundo, ¿está bien? Y son solamente 900 millones de hinduistas o de hindúes. Amigos, 900 millones de hindúes, es un gran desafío. 1.500 millones de musulmanes más 900 millones de hindúes, tenemos más de 2.400 millones de personas que no conocen de Jesús, que no tienen ni idea de Jesús. Y ahí el cuadro se complica un poquito más cuando vamos a una de las terceras, una de las terceras religiones, que es el budismo. El budismo es considerado una religión sin dios. El budismo no tiene un dios principal, ¿está bien? Pero, pastor, ¿qué está diciendo usted? Sí, el budismo cree en la iluminación. Este es el símbolo del budismo. Es un timón y cada uno de los brazos del timón representa uno de los caminos para llegar a la iluminación. O, como se lo conoce, el nirvana. El nirvana no es un grupo de rock, ¿está bien? Nirvana es la iluminación, es el momento en el cual el ser humano llega a la plenitud y se encuentra en la misma esencia de los dioses, ¿está bien? Donde no hay dolor ni sufrimiento. El budismo busca llegar a un estado en donde no existe sufrimiento. Porque Buda, bueno, Buda o Siddhartha Gautama, que era el nombre del primer Buda, era una persona que pensaba que por qué las personas tienen que sufrir. Desde el momento en cual nacemos, sufrimos. Un bebé sale llorando porque sale sufriendo desde el nacimiento. Y vivimos para sufrir. Y entonces él quería encontrar un camino para que el ser humano no sufra. Y en este caso, cuando uno llega a la iluminación, sencillamente deja el sufrimiento de lado. Los budistas dejan todo para poder aprender estos caminos y poder llegar hasta la iluminación. Miren ustedes, así se visten los budistas que se están dedicando a poder buscar la iluminación. Por si acaso no tienen nada que ver con Dragon Ball. Ah, ya se han dado cuenta. Dragon Ball tiene mucha influencia budista. ¿Está bien? Literalmente encuentran a muchas de las tradiciones budistas dentro y también mezcladas con el hinduismo, ¿está bien? Dentro de las series, de los animes. Porque recuerden que viene de Japón. Y Japón es un país budista en gran mayoría, pero que también tiene mucha influencia del hinduismo. Y ellos se dedican a una vida nómade. Lo único que tienen de pertenencias es su mochilita, donde llevan algunas cosas importantes, algunos libritos para las meditaciones. Y es lo único que tienen. Y comen de la caridad de las personas. Para las personas es muy emotivo recibir uno de los monjes budistas, en este caso, para alimentarlos, para poder atenderlos. Ellos no es que adoran a estatuas ni a dioses, sino es que ellos tienen cada pueblo, cada lugar, de forma especial, tiene un Buda que lo representa. Es por eso que ustedes... ¿Quién es un Buda? Un Buda es una persona que llegó a la iluminación. Y por eso ustedes van a encontrar Budas mujeres, Budas hombres, Budas gorditos, Budas flaquitos, Budas altos, Budas morenitos, Budas de diferentes... Budas chinitos, Budas con pelo rizado, con pelo lacio, porque representa a las personas que llegaron a la iluminación. ¿Está bien? Y sirven de modelo para todas las personas de aquella comunidad, de aquel pueblo, y que de esta manera también ellos puedan llegar a la iluminación. Nosotros podemos encontrar en el mundo 370 millones de budistas en el mundo, siendo los países con mayor cantidad de budistas Japón y Mongolia en este caso, ¿no? Hablando ahí, ven que la China también tiene mucha cantidad de budistas, ¿no? Ahí y parte de algunos países de Asia que tienen una gran cantidad de budistas. Esto es una cosa muy interesante, ¿por qué? Porque con este número tenemos ya, vamos a aumentarle casi 400 millones más, estaríamos hablando de casi 4 mil millones, a ver, 200 más, de casi 3 mil 200 millones de personas que no conocen de Jesús. Por eso la sierva del señor Ellen White dijo, el señor pide jóvenes fuertes, consagrados y abnegados que avancen hacia el frente y que después de un corto tiempo pasado en la escuela salgan preparados para dar el mensaje al mundo. El señor está buscando jóvenes fuertes, consagrados y abnegados como tú. El señor está buscando jóvenes que pasados el tiempo en la escuela, pasados el tiempo de preparación, hasta en la universidad, preparándose para ser profesionales, para poder avanzar en esta vida, puedan utilizar esos dones y talentos para dar el mensaje al mundo entero. En el mundo hay mucha necesidad, inclusive ahí en tu país hay mucha necesidad de personas que conozcan de Jesús. Pero como acabas de ver en la ventana 1040, vive el 63% de la población del mundo y hay mucha necesidad de misioneros preparados para ir y dar el mensaje de salvación allí. Yo te quiero hacer una pregunta aquí. ¿Quién va a decir yo voy para poder ir y ser misionero? A ver, levante la mano ahí los que quieren ir y ser misioneros en alguno de estos lugares que acabé de mencionar, donde nosotros podemos predicar del evangelio a budistas, a hinduistas, a musulmanes. Ahí hay varios que quieren ser misioneros. La pregunta es, ¿Quién dirá yo voy? Para poder ir, tenemos que prepararnos. Para poder ir, tenemos que estudiar, tenemos que aprender. Si ustedes quieren ser misioneros en diferentes lugares del planeta, estudien inglés, prepárense, hagan de todo para que ustedes puedan estudiar en la universidad, prepararse y ser instrumentos poderosos en las manos del Señor. La respuesta que hay que tener es, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Que podamos trabajar juntos para predicar el evangelio en estos lugares. Que el Señor levante una generación de adolescentes, de jóvenes que puedan ir y predicar el evangelio en diferentes lugares del planeta y así Él regrese en breve. Querido amigo, querida amiga, que el Señor te bendiga, te utilice poderosamente. Hoy día hemos aprendido sobre la ventana 1040 la gran necesidad que existe en estos mundos de predicar el evangelio y el Señor está llamando una generación especial que tú formas parte, que yo formo parte, para recibir el poder de ese espíritu y predicar el evangelio para que Él regrese por segunda vez. ¿Te comprometes a eso? Amén. Que el Señor te bendiga. Acompáñame a orar. Cierra los ojos ahí y vamos a orar. Querido Señor, ahora que hemos conocido sobre este desafío de la ventana 1040, queremos pedirte que tú nos prepares, nos ayudes Señor a estar listos para escuchar tu llamado y responder aquí estamos, envíanos. Ayúdanos a aprender idiomas, ayúdanos Señor a tener ese deseo de ser misioneros en nuestros corazones para que Señor prediquemos de ti en nuestra generación y así puedas volver lo más rápido posible. Quédate con nosotros Señor, dirige todos estos sueños que tenemos, las motivaciones de ser misioneros y utilízanos Señor en tu obra. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén Señor. Que el Señor los bendiga amigos queridos, un gran abrazo, un gran abrazo allí, saludos desde la Facultad Adventista de Bahía aquí en Brasil, le saluda su amigo el pastor Francesco Marquina. Nos vemos en el I Will Go de Brasil el 2022. Ahí un saludo Maranata para cada uno de ustedes. Muchas gracias Francesco por esta clase, sin duda fue de mucha ayuda y bendición para nosotros. Ahora sí, no te olvides de completar el último examen, te dejamos el link acá abajo. Muchas gracias Ani por acompañarme todos estos días. pero sobre todo muchas gracias a vos que estuviste ahí todos los días escuchando las clases. Los esperamos para una próxima edición. ¡Nos vemos! Sabemos que para ti la educación es muy importante, por eso te traemos la Universidad Adventista del Plata, una institución con amplia oferta académica ubicada en un ambiente natural. Conocé más ingresando a uap.edu.ar